No sé qué me está pasando hoy, no puedo hablar. Hola, hola, espero que estén muy bien el día de hoy. Si tú no me conoces, yo me llamo Arely y en este video les traigo un super haul de todas las cosas que he comprado aquí en Londres. La verdad no son tantas, pero yo sé que hablo mucho, así que espero que este video no quede muy largo. Pero antes que nada quiero decirles que empecé a subir videos en inglés, así que a partir de ahora voy a tratar de todos los videos subirlos tanto en inglés como en español. Así que si quieres ver este video en inglés, pícale aquí en la esquinita o si no, aquí abajito en la descripción. Si tienes algún amigo conocido que habla inglés y no habla español, o si quieres practicar tu inglés, o si tienes simplemente curiosidad, no te olvides de ver este video en inglés. Además, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y que le piques la campanita de notificación, porque ya sabes que cada viernes subo un nuevo video, así que así vas a estar siempre al tanto, pero sin más preámbulos. Vamos a empezar con este video. Bueno, la mayoría de las cosas las compré en Primark. La verdad, yo antes de venirme a vivir a Londres, yo nunca había entrado a una tienda Primark. Y yo había escuchado muchísimos comentarios acerca de ellos, muchísima gente había hecho videos y hauls en YouTube acerca de Primark. Y yo la verdad no sabía cuál era el alboroto, por qué era tan tan famoso. Pero la verdad es que ahora que tuve la oportunidad de ir, esta es una tienda en donde la ropa está muy 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 barata. Y la calidad es aceptable, no te voy a decir que es la mejor óptima calidad del mundo. Pero la calidad es aceptable por el precio que estás pagando, entonces con poquito presupuesto puedes comprar varias cosas. Y fue lo que yo hice, así que les voy a enseñar mis compras de Primark. Bueno, cuando yo me vine a Londres apenas estaba empezando la primavera y realmente el clima aquí no está como que muy definido todavía. Entonces cuando yo me vine para acá, la verdad yo traía más que nada ropa de invierno, tiempo de frío. Entonces lo que yo necesitaba era ropa para el verano, porque hay días en que la verdad sale el sol y hace calor, entonces yo no tenía absolutamente nada. Entonces una de las primeras compras que hice en Primark fue esta blusa que me encanta. Es un crop al cuerpo y que es en arcoiris, o sea tiene muchos muchos colores y es así pegadita al cuerpo así. Aparte yo pienso que se ve súper bonita y además es como muy favorecedora, así que esta es mi primer compra de Primark. Bueno, para ser sincera, en esta temporada compré más blusitas como crop y un poquito así como que más al cuerpo, porque desde que me independicé he bajado 10 kilos, así que yo siento que ahora me favorecen más que antes. Así que este verano voy a probar. Otra de las blusitas que compré en Primark fue esta, que es como tipo halter, va así y es como de gamusa. Es como de gamusa y me encantó el color porque siento que es un color súper primaveral, aparte ya les dije que los pasteles vienen muchísimo en esta temporada. Y me encantó el detallito que tiene aquí como de, como holancitos, no sé cómo se le pueda llamar en la parte de aquí de abajo. Y se ve súper súper bonita, ya me tomé un chorro de fotos con ella en mi Instagram. Si no me sigues en mi Instagram, te lo voy a dejar aquí en la pantalla. También puedes encontrar todas mis redes sociales en la descripción del video para que me sigas y puedas estar como que más al pendiente de todo lo que pasa. Pero sí, esta blusita está súper bonita. Otro crop que compré fue este, que es una blusita amarilla. Este color me fascina. Últimamente estoy obsesionada con este tono de amarillo como mostaza. Pero la verdad cuando me puse esta blusa no me gusta como se ve así sola. No sé por qué. Entonces lo que he hecho es me la he puesto abajo de otras blusas cuando son abiertas o si tienen una abertura aquí. Resalta muchísimo y se ve bonita, entonces todavía no decido cómo ponérmela así sola. Pero ya cuando lo decida, de seguro lo van a ver en mi Instagram, así que no se olviden de seguirme. Otra de mis compras que es una compra súper inteligente que hice esta temporada fue esta blusa blanca. Que por favor disculpen que está sucia porque me comí un chocolate y se me manchó y no la he lavado. Pero se las quería enseñar porque esto yo creo que es algo indispensable en todos los clósetes. Una blusa blanca básica, tú puedes escoger si la quieres más al cuerpo o si la quieres sueltita. A mí me gustó esta sueltita que también es crop. Entonces esta blusa la verdad te la pones con unos jeans negros altos y tu outfit se ve como si lo hubieras planeado por horas. Yo pienso que es súper favorecedora y se ve muy 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 linda. Otro crop que compré que la verdad no estaba muy segura de si comprarlo o no. Porque no estaba segura de si me gustaba como que al 100% o no. Fue esta, pero la verdad ya que me la puse me fascinó. Esta es un estampado como, se me hace como retro como del tiempo de los hippies y así como de esas que tú puedes hacer cuando las pintas. Entonces eso fue lo que me llamó la atención porque a mí me encanta lo vintage y así lo retro. Entonces por eso fue que la compré. Pero lo padre de este es que tiene como un nudito aquí enfrente. No sé si alcancen a ver en el video. Pero tiene un nudito aquí enfrente. Entonces a pesar de que es sueltecita, aquí a la altura de la cintura como que se... No se ajusta, pero como que es más favorecedora. Porque acentúa el área de la cintura con este nudito de aquí y con unos pantalones altos. La verdad yo me la puse con negro y se ve súper bonita, pero creo que también con blanco se va a ver muy, muy, muy linda. Otra de las blusas que compré en Primark fue esta blusa negra que va así. Y la verdad hacía rato que yo estaba viendo este tipo de blusas en Instagram y en las redes sociales. Que son de esas que tienen como los chinitos aquí en la parte del hombro. Y que se me hace que se ven súper bonitas y súper femeninas. Entonces encontré esta, me salió súper barata, como menos de 5 libras. Y esta es un poquito más larga, pero es completamente al cuerpo. Así que te la puedes bajar y parece como si fuera como tipo un bodysuit. Entonces esta blusa me encanta, siento que es súper favorecedora y súper femenina y se ve divina. Otra blusa que también compré en Primark que realmente no es un crop. Esta es una como más relajadita. Esta está como tipo batita que es larga y es más larga de atrás que de enfrente. Compré esta porque la verdad todas mis blusas que tenía de este estilo las dejé o en México o en Canadá o en Italia. De tanto que me he mudado últimamente. Pero no tenía nada así de que cuando no quiero andar como que muy al cuerpo y quiero algo así como que más relax, más cómodo. Entonces compré esta y este color es un color que me encanta. Hace rato que estoy obsesionada también con este color. Y este me gustó porque tiene la manga así como que un hoyito aquí. La verdad no sé cómo explicar esto pero creo que ustedes me entienden. Entonces es súper fresca, súper ligerita pero a pesar de eso no es transparente. Entonces está súper cómoda con unos leggings o con unos de los jeggings, los pantalones que les enseñé ahorita hace ratito. La verdad se ve súper linda y súper básica también. Y la última blusa en primer que realmente es una camiseta es esta de Friends que la verdad me fascinó porque yo soy fanática de Friends. Es mi serie favorita. Y cuando fui a Nueva York había comprado una igual pero en color negro. Pero me la puse cuando estaba pintándome el cabello y la eché a perder completamente. Así que ya necesitaba otra. Esta es una blusa súper, súper básica que te la puedes poner para algo así como que es súper casual hasta para andar en tu casa. Pero también te la puedes poner con alguna chamarra de mezclilla o algún blazer negro. Y yo pienso que se va a ver súper, súper, súper linda. Bueno, como les dije que había bajado de peso, los pantalones de mezclilla que yo tenía ya no me quedaban. Me quedaban muy grandes. Entonces tuve que comprar nuevos y en primer encontré estos que son como hasta la cintura. No son a la cadera ni como hasta el ombligo sino que son a la cintura más arriba. Pero aparte que son así como que súper stretch y como que te forman muy bien el cuerpo. Porque son como tipo jeggings porque son súper, súper, súper stretch y son muy, muy cómodos. Así que encontré dos. El primero de ellos es este como wash denim que es mezclilla súper, súper, súper clarita. Y es así, súper básico. O sea, no está roto, no tiene deslavados ni nada. Es como que es súper, súper básico. Y la verdad este pantalón me encanta. Yo pienso que se ve súper bonito porque por el tono que tiene yo creo que va bien tanto con colores oscuros como con colores claros. Entonces le he sacado muchísimo, muchísimo provecho. Cuando lo compré no había comprado un pantalón negro. Así que ya que me lo puse como dos o tres veces dije tengo que volver y comprar uno igual pero en color negro. Así que ya después volví y compré el mismo pero en color negro que no tiene nada de diferente. Simplemente el color. Y este, o sea, vean qué tanto se estira. O sea, está súper, súper, súper cómodo. Me encantan, me encantan estos pantalones y no me los bajo. Y mi última prenda de Primark es este vestido que la verdad si les soy sincera les confieso que este vestido es del área de niñas, no es de mujer. Yo fui al probador y resulta que me atravesé por el área de niñas y vi la ropa de niñas y la verdad era como ropa de muchacha pero en miniatura. Entonces dije, voy a pasearme por ahí, tal vez encuentro algo que me quede. Encontré este vestido que la verdad se me hizo súper bonito porque en el área de mujer no tenía nada similar. Entonces este vestido es de rayitas azul marino. No sé si se alcanza a ver, tal vez sea negro pero realmente es azul marino. Con flores entre rojas y rosas. Y también tiene el mismo estilo de la manga con hoyito aquí. Este vestido es talla 12-13, o sea es para niñas de 12 a 13 años pero me quedó como anillo al dedo. Entonces la verdad este vestido cuando me lo he puesto me lo han chuleado mucho y se me hace súper bonito y súper fresco para ahora, para la temporada de primavera-verano. Y la última prenda de este haul, la verdad esta no es de Primark, este es de Forever 21 que la compré cuando recién recién llegué que estaban sacando todo lo de invierno. Realmente este no es de invierno, es como más de entretiempo. Es como un tipo cardigan, color verde soldado yo le llamo, verde seco. Es como tipo cardigan, es así una tela súper delgadita y así como que tiene mucha mucha caída. Entonces esto es largo, largo, me queda como hasta media pierna abajo de la rodilla. Y este se ve súper bonito, es como tipo ensamble, la verdad no sé cómo se le pueda llamar. Pero yo me lo he puesto así como con un outfit todo negro, de que jeans negros y una blusa negra y esto encima y unas gotitas o unos tenis. Y se ve súper súper bonito, de hecho en mi Instagram tengo una foto con este y se ve súper súper precioso. Es como tipo un accesorio porque si es tiempo de frío realmente no te cubre mucho y para tiempo de calor es mucha tela. Entonces es como para cuando no está haciendo ni frío ni calor. Entonces este ensamble me encanta y me lo he puesto un chorro de veces y yo creo que le da un toque como que más sofisticado, pero a la vez como único a tu outfit y por eso fue que lo compré. Bueno, pasando a los accesorios, espero que este video no esté muy largo pero se los voy a pasar rapidísimo. Las primeras que compré fueron estas botitas en cuanto a los zapatos. Compré estas botitas que la verdad, como les digo, aquí llueve y hace frío y o si no hace sol y calor. Entonces el tiempo está muy loco y para cuando llueve yo necesitaba unos zapatos que fueran a prueba de agua y que pudieran dar a donde sea con ellos y por eso fue que compré estas botas que realmente no son botas de lluvia pero cuando las compré les pusieron un tratamiento que las hace que sean a prueba de agua y la verdad yo pienso que están súper bonitas, son de charol y tienen este como estilo como vintage aquí como los zapatos que se andan usando. Entonces estas botas me encantan, no me las bajo, son súper súper cómodas y son súper súper resistentes y me han llevado a todos lados. En Primark también compré estos tenitos rojos que están súper básicos y están súper súper cómodos. Para mí en los zapatos la comodidad es lo más importante. Estos tenitos a mí me encantan porque por ejemplo me los he puesto con este outfit que traigo esta blusa, los jeans como wash que les enseñé y estos tenis y resaltan muchísimo muchísimo con cualquier outfit. También me los he puesto con el vestido de niña que les dije que tiene las flores como rojas, rosas y resaltan muchísimo. Entonces este yo creo que es un accesorio súper súper lindo, darle un toque de color a tu outfit con unos zapatitos rojos y por eso los compré. Y los últimos zapatos que compré fueron estas sandalias blancas y la verdad yo necesitaba unas que fueran así como que súper básicas pero a la vez cómodas pero a la vez que se vieran lindas. Entonces estos tienen como unos estoperoles en color cobrizo o rose gold aquí en la parte de enfrente y fue un detalle que se me hizo súper súper bonito. Son súper sencillas y estilizan muchísimo el pie y yo creo que ahorita solamente me las he puesto como una o dos veces pero ya que venga el calor un poquito más fuerte yo sé que no me las voy a bajar y están divinos. Otro accesorio que compré en Primark fueron estos lentes de sol rosas que yo había visto mucho estos tipos de lentes en las redes sociales y yo quería unos entonces cuando los vi dije de aquí soy y me los compré. La verdad yo pienso que se ven súper bonitos, ahorita la verdad está nublado afuera pero cuando el tiempo está como que soleado resaltan muchísimo con tu outfit y por ejemplo ahorita que traigo el labial y este que tiene tonos rosados yo creo que este es como que el complemento perfecto así que estos lentes me encantan. Siguiendo con los accesorios les voy a enseñar un par de bolsas que compré. La primera es esta que la verdad se me hizo súper súper bonita se me hace que es muy combinable porque de aquí atrás es azul marino y de aquí enfrente es como beige con florecitas. Esta la compré en una tienda de accesorios y era la última que quedaba y me dieron un 20% de descuento así que fue una ganga y esta bolsa me encanta porque tiene un tipo diseño vintage que es como que más así como que gordita aparte por como se abre aquí arriba se me hizo súper 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 hermosa aparte no es ni muy grande ni muy chiquita así que le cabe todo todo lo esencial y como les digo es súper combinable la puedes usar tanto de las asas cortitas pero también viene con el asa grande por si quieres colgártela así como cruzadita o por un lado así que estoy enamorada de esta bolsa. Y por último vamos a pasar a Harrods que Harrods es una tienda súper 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 famosa aquí en Londres pero también es súper súper cara porque ahí puedes encontrar todas las marcas reconocidas las casas de moda como Toll Changabana, Gucci, Chanel, Prada, bla 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 entonces obviamente yo no tengo los millones para gastar en esta tienda pero la tienda Harrods adentro tiene una como gift shop que quiere decir que es una tienda como de souvenirs digamos de Harrods que es enorme 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 y tiene de todo entonces yo fui a esta tienda de souvenirs y compré dos cosas bueno compré una y la segunda me la regaló mi suegra cuando vinieron a visitar pero la primera que yo compré fue esta como tarjetera que aquí dice Harrods en doradito y es negra con blanco y es una como que súper súper práctica aquí pongo mis tarjetas de crédito, débito o lo que sea y aquí puedes poner monedas o billetes o lo que sea y la verdad a mí se me hace súper práctica porque ya no creo que sea tan necesario andar cargando con un monedero tan grande que lo único que necesitas realmente son tus tarjetas entonces ahora las bolsas son más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas entonces esto se me hizo como que súper práctico porque así ya no ando batallando aquí traigo todo lo esencial y cabe en la bolsa más chiquita que te puedas imaginar así que yo creo que fue una compra súper súper inteligente y bueno la segunda bolsa de Harrods fue esta que la verdad estoy enamorada vean qué hermosura esta bolsa yo no la compré, me la regaló mi suegra súper súper linda pero vean es súper 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 petit es amarillo del tono mostaza que les dije que estoy obsesionado últimamente tiene como este moñito aquí y aquí tiene grabado en dorado y dice Harrods también como la bolsa anterior también la puedes usar de las asas cortitas pero también trae su asa grande aquí si te la quieres colgar el tamaño es perfecto no es ni muy grande ni muy chiquita le cabe lo esencial y se ve divina con cualquier outfit resalta muchísimo con ropa que no sea amarilla obviamente no te vas a poner de amarillo y luego bolsa amarilla tiene que ser como que contraste entonces esta bolsa también está en rosita pastel pero yo la escogí en amarilla porque hacía rato que quería una bolsa de este color y la verdad estoy enamorada y bueno esas son todas mis compras de Londres espero que les hayan gustado ya saben que como siempre todos los links de todas las cosas que pueden encontrar se las voy a dejar aquí abajito en la descripción por si algo les gustó puedan ir a comprarlo les recuerdo que se suscriban antes de irse y que chequen este video en inglés no olvides darle like a este video si te gustó y compartirlo con tus amigos tanto de habla hispana como ahora también en inglés así que muchísimas gracias por todo su apoyo les mando unos besos enormes a mi como siempre me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy y nos vemos en la próxima bye